Universal es mi cotorra, loco yo soy la moda, estilo bien salvaje, que causa fobia, tú quieres hueler, ven que te traje armonia, soy piedra en una pipa, por eso subo nota, ya me enteré de los planes de ustedes, tienen miedo que yo pegue y no quieren que yo suene, les duele el flow picante que Black tiene, cada vez que subo un tema, es tanque hierro, el bizcocho es grande, dejen que yo coma, pero tú eres una gallu, por eso es que te ahogan, yo soy otra cosa, mi flow no reposa, metiéndole a esto de los tiempos de Alemania, no quiero corona, ni trono, ni escolta, quiero un par de frías, como un par de zorras, vivir la vida loca, pero no como Ricky, hacer un maratón, loco de cuarenta Philly, bailamos dos, o rompemos el radio, aquí bailamos dos, loco, o rompemos el radio, aquí bailamos dos, loco, o rompemos el radio, esto es rap de la calle, esto es música pa' cabo, aquí bailamos dos, o rompemos el radio, aquí bailamos dos, loco, o rompemos el radio, aquí bailamos dos, loco, o rompemos el radio, esto es rap de la calle, esto es música pa' cabo, aquí los pichón, que en esto sigo matando, no soy un mago, pero de la manga me la saco, puesto pa' los cuartos, como ladrón al atraco, dame espacio, que volví, rompiendo pelagatos, como quieras, como lo ponga, tú sabes que yo lo hago, mi flow está quemando, como sol en el verano, escucho y después hablo, por eso siempre estoy claro, ya llegaste, como lo hacemos, así que loco, manso, Black, Black, BlackBerry Studio, cabrón, el estudio de los pobres, morón, el que sabe, sabe y no pregunta, vamos allá, bailamos dos, o rompemos el radio, aquí bailamos dos, loco, o rompemos el radio, esto es rap de la calle, esto es música pa' cabo, bailamos dos, o rompemos el radio, aquí bailamos dos, loco, o rompemos el radio, y esto es rap de la calle, esto es música pa' cabo. Hey, 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 hey. Hello, Diego. Margo, me oigo, lo más duro. Me oigo, tú me oyes, coño, que no hay vucha, y yo estoy en mi cuarto. ¿Coyó dónde estás? Aquí en el estudio. ¿O dónde estás? En el par de antiguo mío, coño, a mi casa. No te quilles, Margo. Tú aquí en el estudio no estás de un tema. Ya, 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 tu co-torra, que tú si se me dice así no viene na. Voy pa allá, cinco torras, ¿qué pasa? ¿Tú no conocí a mí, Margo? Coño, pero yo se estoy llamando a esta rata Espérame ahí, espérame ahí Oye, te voy a esperar Estoy ahora, espérame ahí Ok, bye Dale